¿Qué tal amigos? En este vídeo quiero mostrarles un proyecto muy interesante que acabamos de terminar. Es un terreno que tiene 7 metros de frente por 17 metros de fondo y en este espacio, que son 119 metros cuadrados de terreno, logramos tener 3 habitaciones, 2 baños y medio, una estancia, sala con doble altura, una oficina que en determinado momento puede funcionar como una cuarta recámara, tiene obviamente su cocina y comedor, un cuarto de lavado, una terraza cubierta, roof garden y tiene una cochera para 3 automóviles. Todo esto nos dio como resultado 300 metros cuadrados de construcción y el costo aproximado para la construcción de este proyecto sería de alrededor de 3 millones de pesos o 130 mil dólares. Dado que este proyecto se realizaría en una zona bastante sísmica, probablemente el costo aumentaría un poco por el aspecto estructural del proyecto, pero ayuda bastante bien para hacerse una idea de cuánto sería el costo aproximado. Y también esta semana recibimos un pequeño regalo de YouTube, que ya se imaginarán que puede ser, y quisiera decirles algunas cosas y pues bueno, ahora sí vamos a hacer el recorrido por este proyecto. Muy bien amigos, y quisiera que comenzáramos, como ya saben, por la fachada de la casa, que en este caso batallamos bastante porque por la densidad de construcción nos daba más la sensación, la imagen de ser un pequeño edificio que de una casa. Entonces para poderle dar esta imagen de vivienda lo que tratamos de hacer fue utilizar vegetación con estas enredaderas en la fachada, el tener este balcón en el tercer piso, y también el uso de los materiales y de los colores nos ayudó bastante a darle esta imagen de vivienda más que de oficinas. En este caso utilizamos este elemento recubierto de madera, que realmente sería cerámica de imitación madera, justamente por el tema de que esta fachada da hacia el poniente, va a recibir bastante sol durante las tardes, y por temas de mantenimiento la verdad es que el utilizar la cerámica de imitación madera, da esa imagen que estamos buscando, pero no requiere justamente de ese mantenimiento extra. En planta baja lo que tenemos básicamente es solamente la entrada, tenemos la cuchara para dos automóviles y una puerta que tenemos a la derecha de ingreso peatonal. Este ingreso cuenta con una doble altura, recién entrando a la vivienda que en un momento vamos a ver. En el primer piso lo que tenemos es la ventana de la oficina y estas enredaderas que dan hacia una pequeña terraza que tenemos en esta zona, que nos ayuda bastante a ventilar la sala. Y finalmente en el cuarto piso lo que tenemos a la izquierda es la ventana del baño de la habitación principal, y lo que tenemos a la derecha sería la habitación principal. Aquí un tema muy importante que nos pidieron los clientes es que la habitación principal tuviera bastante privacidad. Entonces, dado que teníamos esta habitación por el tema de la distribución interior, necesitábamos tener la habitación principal al frente. Lo que hicimos fue tener este balcón que nos ayuda a darle esta imagen justamente de vivienda, pero también nos ayuda mucho a darle esa privacidad al interior de la habitación. Si bien ayuda bastante a tener vidrio esmerilado directamente en la ventana de un espacio para dar privacidad, ayuda bastante más cuando ese vidrio esmerilado lo tenemos desde un balcón, porque el tener ese vidrio a un metro de distancia ayuda a que difumine cada vez más lo que hay detrás de este vidrio, entonces eso nos ayuda bastante. Y también por el tema del asolamiento necesitábamos tener una celosía que nos cubriera justamente del sol que tendríamos en la recámara principal. Muy bien, y ahora sí, entrando a la casa lo primero que vamos a tener es una pequeña área a doble altura que nos ayuda a darle un poco más de importancia o de jerarquía a este ingreso peatonal. También tenemos un pequeño jardín con enredaderas en esta zona y obviamente por el tema de los tres automóviles básicamente toda la planta baja es solamente el puro estacionamiento y algunas columnas que serían necesarias para el tema estructural de la vivienda. Tenemos también esta terraza en planta baja que nos ayuda a disfrutar del jardín que tenemos en la parte posterior. Este cuarto que tenemos en esta zona es el cuarto de lavado. Y finalmente en la parte posterior tenemos un área de asador cubierta. Ahora para ingresar a la casa tenemos esta puerta de aquí que nos lleva al primer nivel. Subiendo estas escaleras lo que vemos es justamente el tema de la doble altura que teníamos al ingresar a la vivienda con estas enredaderas. Y a un lado tenemos la terraza que les había comentado que ayuda bastante como un tema estético para tanto la sala como la oficina que tenemos en esta zona. Lo interesante de este espacio es que es un espacio semi abierto porque lo que tenemos hacia la fachada es solamente una celosía no hay vidrio entonces esto permite que el viento cruce sin problema y durante la tarde como tenemos el poniente hacia esta zona tenemos una celosía que nos ayuda justamente a detener un poco del sol pero también queríamos que pasara un poco de luz entonces sería como el punto medio justamente de lo que estábamos buscando. Ahora yendo a la sala tenemos justamente esta doble altura que les había comentado que para una casa con estas dimensiones de terreno es realmente un lujo el poder de haber dado esta doble altura a la sala. Las escaleras para llegar al tercer nivel toman un papel bastante importante como les he comentado en otros videos siempre las escaleras son ese elemento llamativo de los espacios que en este caso con este muro decorativo de piedra con fachaleta de piedra pero la verdad es que le ayuda a resaltar bastante la escalera. Una de las cosas que nos pedían los clientes también es que los espacios fueran lo más amplio posible, lo más grande posible y en este caso la sala realmente aprovecha todo el ancho de la vivienda todo el ancho del terreno esos 7 metros que tenemos de frente los aprovechamos en esta sala si bien no es que la sala tenga todas esas dimensiones porque hay ciertos pasillos si está la escalera por un lado y las escaleras hacia planta baja por el otro el espacio se siente de estas dimensiones porque no ponemos un muro donde realmente no hay que ponerlo simplemente tenemos los barandales hacia las escaleras que son necesarios pero el espacio se siente de todo el ancho de la vivienda. Ahora entrando por esta puerta lo que tenemos es esta oficina que también tiene un espacio que nos ayuda con la fachada al exterior pero al interior sería esta especie de closet que al ser oficina realmente funcionaría como libre aéreo pero que cuando lo requieran pues lo pueden convertir en un closet para una habitación no queríamos que el espacio se sintiera encerrado así que tenemos una ventana hacia el exterior completamente hacia la calle pero también tenemos este ventanal que da hacia la terraza lateral que si bien no es estrictamente una ventilación cruzada porque está de manera lateral la ventilación hace que el espacio sea bastante más fresco y además la vista de la terraza y con estas enredaderas la verdad es que lo hace en un lugar bastante interesante muy llamativo con muchos elementos o muchas cosas que estar observando estas celosías también la verdad es que ayudan mucho con el tema del asolamiento y en las tardes también algo llamativos que brindan este tipo de sombras muy bien y ahora yéndonos al otro extremo de la casa tenemos el baño que le da servicio a toda esta planta que en este caso tuvimos que sacrificarlo al no colocarle una ventilación natural directa pero es que muchas veces tenemos que tomar decisiones en donde tenemos que decidir que preferimos que tenga esa ventilación y esa vista hacia el exterior un medio baño o que lo tenga mejor el comedor o la cocina y en este caso preferimos darle esa prioridad a la cocina y al comedor lo que tenemos en este lado es la cocina tiene justamente esa ventilación y esa vista hacia el exterior cuenta con una barra que separa o divide básicamente el comedor de la cocina y el comedor tiene una vista bastante agradable hacia el jardín que tenemos en planta baja y también tiene una salida hacia esta pequeña terraza que esta terraza también tiene esta escalera que nos lleva hacia el roof garden de la casa muy bien ahora subiendo las escaleras lo que vamos a tener son las puertas de las habitaciones secundarias y ambas habitaciones son bastante grandes para esta vivienda una de las habitaciones tiene 4 metros de largo por 3 metros de ancho y la otra habitación tiene 3 metros y medio por 3 metros y medio entonces son habitaciones bastante grandes considerando obviamente el tema del espacio que teníamos estas dos habitaciones obviamente cuentan con su closet y ambas habitaciones estarían compartiendo este baño que en este caso al encontrarnos en el tercer piso podemos tener esa ventilación e iluminación natural de manera cenital después del baño lo que tenemos es esta pequeña estancia que tiene esa relación directa con la sala que tenemos en el piso anterior y para poder iluminar tanto la sala como la estancia que tenemos aquí tenemos este tragaluz que además nos ayuda a resaltar esa fachaleta que tenemos en este muro decorativo y finalmente aquí tenemos la recámara principal que también una de las peticiones que teníamos es que esta recámara fuera de una altura y media pero teníamos el problema de la fachada ya era demasiado grande de por sí la vivienda de 3 niveles como para hacer este nivel todavía más alto entonces lo que hicimos fue recorrernos 2 metros y medio hacia el interior de la construcción para a partir de ahí entonces sí levantar un poco más esta habitación que en este caso nos levantamos un metro y medio más entonces le damos altura extra a la habitación le damos esa ventilación cruzada también pero evitamos hacer todavía más alta la fachada que ya de por sí era un problema aprovechamos este elemento para poder tener un poco de iluminación indirecta y aquí tenemos la entrada tanto al walking closet y por este otro lado hacia el baño de la recámara principal que es un baño bastante amplio porque cuenta con dos ovalines tiene jacuzzi, tiene su regadera completamente separada y obviamente su WC y finalmente subiendo a estas escaleras de caracol llegamos al roof garden que a algunas personas luego les molesta que se les diga roof garden le llaman de manera a lo mejor muy rimumbante roof garden pero bueno así es como se le conoce realmente a este tipo de espacios y para poder mantener este lugar libre de los servicios como el tinaco el tanque de gas y todo esto tenemos este muro bajo de aproximadamente dos metros de altura que nos ayuda justamente a mantener ocultos todos esos servicios y este es el proyecto obviamente este proyecto está respondiendo a las necesidades particulares de una familia todos esos espacios eran espacios que ellos necesitaban esa cantidad de cajones de estacionamiento, esas habitaciones, el tema de la oficina y me parece que para los metros cuadrados que teníamos disponibles en este terreno cumple muy bien con todos los espacios que necesitábamos y además es una casa que se vive muy bien tiene los espacios muy agradables, muy amplios, con muy buena iluminación, con buena ventilación las áreas sociales cuentan con ventilación cruzada entonces en general creo que este proyecto estuvo muy bien logrado respondiendo justamente a esas necesidades probablemente en muchos casos no es lo ideal tener tantos metros cuadrados de construcción en esos metros cuadrados de terreno pero muchas veces por el tema de la ubicación del terreno por cualquier otro motivo se requiere hacer y en este caso creo que fue un muy buen resultado y bueno también otra cosa que quería decirles es gracias porque gracias a ustedes YouTube esta semana nos acaba de entregar la placa por haber llegado a más de 100.000 suscriptores en este momento me parece ya estamos como en cerca de 160.000 suscriptores más o menos y quería agradecérselos a todos ustedes sobre todo los que están viendo este video en este momento porque realmente son ustedes los que se quedan hasta el final del video los que nos han estado apoyando todo este tiempo entonces quería agradecérselos a todos ustedes y ahora sí, eso sería todo de momento nos vemos en la próxima la próxima Gracias.